Mami, ¿dónde estás mamá? Tengo frío. Escucho voces. Hay gente mala aquí. No me ves. Despierta, mamá. Ya es el día. Aún duermes. Ya encendí el televisor. Estás jugando tu equipo favorito. No hay interferencia. Mamá, despierta. ¿Dónde estás? Me escuchas. ¿Dónde estás, mamá? Tengo miedo. Hay gente mala aquí, mamá. Hay gente mala aquí. Despierta. ¿Dónde estás? Me habla. Me habla, mamá. ¿Por qué no despierta? Por favor, váyanse. Mamá, despierta. Hay gente mala aquí. No tiempos, despierta. Papi, copazo. ¿Dónde estás? Estoy escondido. Tengo miedo. Ahí está. Hay un entraño mirándose en el dedo. Me miro. No tiempos, no. No tiene miedo. Reza los libros. Ay, hola, no. Mamá, mamá. ¿Dónde estás? El hombre habla. Estoy tirerando. Dile que se vaya. Dile que se vaya ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me escucha? ¿Dónde estás? Leo no puede más Con miedo Dile que se vaya ¿Hay gente para mí? Ya no quiero estar escondido Quiero que se vaya ¿Por qué no me contestan, mamá? Tengo miedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es daño desconocido? ¿Dónde estás? Quiero lavar mi rostro Pero no tengo fuerza No hay agua Mis manos son transparentes Un hombre malo abre la llave El agua corre lentamente No escuches el sonido del agua No puedo cerrarla No puedo cerrarla Tengo frío Pero el agua caerá El agua caerá A un largo hilo de agua, mami ¿Dónde vas agua? ¿De dónde viene? Soy como el agua, mami Soy como el agua, mami Soy un extranjero Quiero que esta no es mi casa Quiero que esta no es mi casa No me caerá No me caerá Al bolo Cristóbal Se río Está muy oscuro aquí Escuchó un ose, mami Los perros ladran Mamá ¿Dónde está? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me abandonaste? Mamá Hay quien me va de aquí No puedo entrar Hay muchas voces En el grano de mi casa ¿Dónde estoy? Te odio Te odio Te odio ¿Qué es lo que estoy? Te odio Los perros ladran Hace frío aquí Te odio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me odio Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se frío ¡Gracias! ¡Gracias!